hey monas a todos y bienvenidos a el primer capa de deline d luz y oscuridad o algo por el estilo vale sí ya sé que se parece el título a maldad y bondad se me acaba de ocurrir si alguno tiene otro nombre para la serie no pasa nada estamos dentro de un servidor de minecraft premium y no premium en el cual se pueden poner skins con mí se me bugea de forma fatal y habrán tenido en el canal en el vídeo justo anterior a este las reglas es el dueño del servidor hablando de cómo se juega en este momento hay una enorme cantidad de gente que va a seguir aumentando ya que van a empezar a caer gente me encontré con martin en este servidor se ve que me habrá llegado por ahí el contacto o algo por el estilo así que martin un saludo mi reaper es el dueño del servidor es visu para nosotros vale así que nada empezamos sería aquí dos cositas importantes ven que ahora me llamo la mano yo bueno a lo largo del servidor vamos a cambiar de nombre porque porque suelen mis suscriptores venir y vivirse mucho al lado mío así que lo que vamos a hacer es cambiar el nombre de como ven ahora no sale en ningún lado que me llame la mouse y voy a ir cambiando del nombre progresivamente dentro del servidor todo lo que pasa en este servidor va a pasar por el canal vamos a traer al creador y nos va a decir por el disco qué va a suceder dentro del canal ya saben cómo apoyar saben que hay pvp minijuegos que por cierto los minijuegos todavía no están habilitados me parece el tema nos vamos al survival directamente como ven me llamó la vamos no sé si meterme con mi nombre está el hardcore darkness como mod principal y es un servidor de minecraft hardcore vale esto significa dos cosas por cierto creo que arregle lo del micro minecraft hardcore supongo vale minecraft hardcore es que todo es súper difícil en este servidor la gente muere de una forma bastante intensa para ir durante la noche o en minas hay que llevar una antorchita en la mano porque es mucho creo que no se pueden romper bloques aquí no por lo tanto tengo que salir del área del spawn me imagino que una vez salga no vamos a salir del primer primer episodio recorrer la mayor cantidad de distancia saben que lo que normalmente se hace en un servidor lo hacemos nosotros en un servidor y recorrer mucha distancia este servidor está encendido hace dos días hay cosas que van a ser primordiales obviamente como en todo servidor agarrar antes de que se la lleven los los demás usuarios y quiero decirles que yo fui invitado yo fui invitado hace más o menos dos días pero no pude contactar con él para que me pase el ep y otras cosas y perdí por razones lógicas obviamente el contacto con él vale así que estoy hecho con otras por cierto a mí me va a servir un montón es de botania y no quiero que me maten así que llevamos esto y tiremonos salen fuegos artificiales el pack de texturas es un pack de texturas anterior eso es un toro no no sé mucho de los mods ni mobs que hay en el servidor no quise hacerme mucho spoiler sé que están los básicos towncraft y otras cosas que la verdad viene bastante estos son toros no sé de qué mobs son tengo que instalarme el el ney porque son demasiados bots y tengo un poquito de sueño como se habrán dado cuenta cosa buena del servidor escucho yo macho este día y hay cinco hay cinco vídeos persiguiendo mecha cosas buenas de este muy buena de este servidor no hay lag como pueden ver yo pero porque estoy utilizando un programa de grabación muy pesado pero está casi sin lag el servidor cosa que es impresionante desde ya les digo que esto es impresionante para cualquier servidor de minecraft viene excelente no me dio tirones hacia atrás hasta ahora por cierto una cosa quiero proteger la intimidad de los de los usuarios así que vamos a apagar un poco el chat vale para cuando esté yo solo después voy a traer amigos voy a traer un amigo que hace mucho que no juego con él a la serie voy a traer a otro posiblemente y vamos a jugar vale porque me lo pidió la verdad me lo pidió y si es cierto que hay un par de personas que las tengo un poquito olvidadas esta serie va a tener un pequeño corte más o menos a la mitad porque saben que yo me tengo que operar y vamos a ver si cuando vuelvo no lo habrán realizado el servidor no sé cuánto tiempo va a estar me imagino que mientras lo pueda seguir jugando seguir estando pero los que quieran hacerse vips y toda la bola ya saben que para los cinco primeros que paguen el beat los hace permanentemente así que viene excelentemente bien voy a después vamos a quedar con el owner y todo de hacer un pequeño mini sorteo cuando haya que hacer los mini sorteos los anunciaremos en el canal y todo para si vuelve a ver esa oferta pero creo que en este momento yo había visto un beat así que todavía tienen tiempo a registrarte aquí hay zonas guardadas por cierto está el mod para guardar zonas no sé cuánto puede guardar la gente aquí no sé cuánto puede no sé cuánto puede guardar la gente aquí pues baja un minuto tienen que voy a desopacar... hay una uereca me encanta oigan no pone en birds vamos a ver si me pueden responder porque me parece sumamente extraño que una persona puede guardarse todo esto del mapa así por por la lengua no sé si me estoy alejando o acercando de la zona del spawn pequeño problema pero vamos a ir en esa dirección ahora como no tengo ni mi mapa ni nada así tengo mi mapa lo acabo de ver vamos a guiarnos por esto yo voy a ir hacia abajo vale voy a ir hacia el sur que será este vamos a ir un buen rato hacia el sur esa aldea creo que es la aldea que pasé recién voy a fijarme si puedo entrar en esa aldea si no radiaron todos ya mis supuestos compañeros aunque esta fue la zona la zona que tomaron no está media aldea tomada pero parece que no vamos a conseguir un poquito comida del trigo ahí vamos a replantar y nos vamos yendo lo del hardcore darkness es porque supuestamente en este lugar por este tipo de lugar por esta por esta zona por este mundo supuestamente las fuerzas del mar triunfaron sobre o de la oscuridad triunfaron sobre las fuerzas de la luz y ahora hay como una maldición en el mundo que se hace todo oscuro y todo es súper difícil vale y en la oscuridad te pueden hacer tanguele bastante fácil lo de las antochas me parece muy bien me parece que poner reglas en ese servidor de ese tipo regla auto puestas dentro del servidor me parece súper interesante saben que lo hemos hecho un montón de veces dentro de la ceniza aunque después se me olviden y no la sigan así que nada voy a replantar aquí porque es un servidor muy se trata de que el servidor sea muy buena gente si alguien necesita ayuda se ayudan entre la gente no hacer explotar nada vieron que los ítems fans son los ítems que más pueden llegar a traer problemas en el multijugador así que no hay mucho problema con respecto a eso otra cosa que les quería explicar era que si alguno tiene una duda puede consultarlo en cualquier momento con el staff por favor no les peten de preguntas y dejan una pregunta por favor de que se la saca cada uno por separado y una sola vez sé que los van a leer sé que los van a leer porque me consta pero no hay mayor problema vale en este momento estoy comiendo manzana y terminamos de comer manzana van a escuchar un poquito de una voz de fondo porque hay alguien hablando en la habitación directamente al lado vale espero que mi voz la está en lo más lo más y mejor posible quiero ver si puedo entrar a esta casa alguien tuvo que haber entrado ya pero bueno parece que esta zona ya la deben de haber recontra repasado por alto estoy yendo a la dirección a la dirección contrario tengo que ir justo hacia atrás vale tenemos que vale es una punto siete punto diez el servidor forje la última versión de forje para esa versión les van a pasar seguramente los mods y el país de texturas este que es el país de texturas medieval no es llevar esto porque quiero quiero tener chocobitos aunque no he visto muchos chocobos se pueden entrenar y tener en este mundo se pueden conseguir hasta el chocobo dorado no parece o algo por el estilo no ha jugado mucho con este no sé que tiene sé que fue actualizado desde la última vez que lo vi en serie que la última vez que lo vi en serie y ahora quiero simplemente los 20 minutos que pase corriendo el pack de texturas es muy fluido y algo muy importante que quería decirles es que estoy siendo la mayor cantidad de fts escribido jamás en una serie online incluso en mi propio pack de mods se me dio un pequeño lagazo pero no es nada incluso en los en las mismas series va mejor que muchas de las series que he jugado también que yo juego con 70 80 mods este pack por lo que veo debe tener un número parecido porque hay demasiadas cosas no quiero mostrarles los mods porque quiero que se maravillen ustedes mismos pero han hecho que tengan compatibilidades muchos mods que yo no he visto juntos vale supuestamente todo está súper testeado según lo que me dijo él y según lo que me dijeron y me dijo él así que no tendría que preocuparme ahí en posse la última vez que vi que alguien subió algo de un pozo vale vi en una serie que encontraron un cofre debajo de uno de estos pozos quiero ver si es una troleada o si en verdad puede llegar a pasar si ven que se modifica esto es lo que dice ven miren esto esto es porque le da la sombra vale no sé dónde son los sonidos me piro porque escuché una serpiente los hermanos macana me vienen a dar espero que esto me diga funcionando como yo recuerdo que funcionaba y si tu cosas que vas por el costado de esto tenían que dar toda la vueltita para girar pues no pues no tenían que dar toda la vueltita para girar que bien vamos a seguir en esta dirección chicos pasamos este desierto y me imagino que 20 minutos 6 minutos si 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 Gabriel que yo no sé por qué lo conocí voy a opciones eh ajuste multijugador y ahora sí vamos a sacarle la opacidad a esto así tienen un poquito de esa isla está súper destruida eh o es que le están pasando las nubes por el medio no lo se Van a ser 20 minutos de caminada Hacia enfrente Más que nada para alejarnos Para que vean un poco de lo que hay Vale, tengo que ir hacia abajo Hacia allá Perfecto Seguramente Me instale un minimapa El servidor, le ponga el name Un wildland No lo creo tan necesario Porque son casi todos mods que he jugado Que he visto Es cierto por el Tragic MC El Tragic MC Lo he jugado pero para una serie que nunca vieron Ustedes en un canal que nunca se vio En Youtube Que nunca estuvo en Youtube, vale? Así que olviden lo que les dije Tragic MC es un mod nuevo Para mi, es más Los doloros de esos que vemos al principio Y alguna plantita que se verá por el mundo Son del Tragic MC Eso si te lo puedo decir Porque va a ser el único mod Que voy a decir Y esto que es Y antes de que se pongan A buscarlo en internet Me disparo Si esas chicas son más amigables Que si se yo Vale Primero y antes que nada Este era un bosque De esos semidestruidos Al lado de un bosque normal de mine Pues muy interesante Aquí pueden haber Eh Pero esto es un carnero No se me cuenta Ah, por cierto Me dijeron Vale, si Esto era Esto era lo que me dijeron Vale Que ahora los animales Son hostiles Y te atacan Ok Eh Vale, pero ya no me interesa Me parece que acaba de explotar una oveja Vale Eh Voy a meterla Vale No le voy a pegar a las ovejas Porque no quiero Que me No quiero que me mate una oveja En el primer episodio No quiero perder mis cosas No creo que aquí se pueda No sé No creo Y no sé De que se puede hacer Barra back Como una pala Así que me voy a llevar Esto de aquí Y creo que ya Mmm Si Son 16 minutos Me voy a meter debajo De una Me voy a meter debajo De una curva Y Voy a minear En el primer episodio Vale chicos Acabo de escuchar 5 Explosiones Vale Esto es mine Ok Acabo de ver Un enderey Vale Un enderey Vamos a probar Mi teoría Aquí Ahora va Rabak Pues si Ahí va Rabak Tengo mis cosas El tema es que Es muy de noche Antorcha Por lo de la luz Y Vamos a meternos En una cueva Esta Mismo Esta Si Aunque mucho cueva No es No es una cueva Por ahí para el otro lado No No tiene pinta No, no No es cueva Vamos De aquí Lo mejor Y más rápido Que podamos Aquí aparecen Muchos bichos Ustedes vieron que me acaba de matar un enderey No sé si lo vi No creo haberlo visto Pero no No quiero morir Aparecen muchos mobs Lo sé porque he leído el chat Antes de Antes que nada Cualquier cueva O agujero que encuentre Nos metemos O si no directamente Estoy intentando el desierto No, no Si esto es desierto Hacia donde estoy Llego Dios Vale Hacia ya Vámonos En la zona inversa Se ve Por aquí Así vemos Si encontramos Una cueva ¿No? Es súper Es súper Incómodo Y está muy bien Que esté hecho así El pasar las noches En Chocobo El primer Chocobo De la serie Chicos Bugeado Pero Digámosle Chocobo Súper Dark Se dan cuenta Que El no saber Que hay Unos bloques Delante de ti Te pone Súper Nervioso Me llevo Las plantitas Estas Porque me quiero Meter Con el botania Vale Aquí hay un lago Me gustaría Encontrar Alguna cueva O si no Empezar A paliar Hacia abajo Y listo Voy a Tengo que Talar Albo Vale Voy a poner Un tocha Aquí Y voy a Talar Albo Mario Game No Let's The Game Chicos Importante Que Decirles Ehm No me peguen Por favor Que solo quiero La antorcha No me peguen No me peguen Por favor Vamos al agua Chicos En el agua Ok No pasa nada Tenemos el Vazka Dos muertes Dos muertes Por una tontería Teniendo Mavs al lado No pasa nada No pasa nada No pasa nada Chicos Necesito mis Uff Ah Está el El loot magic Parece ser Ehm Que hacemos Vamos a No sé si es una isla O si simplemente Estoy en un lado Dos cabezas De la mouse Hay aquí No sé de qué modo No No En serio No sé de qué modo Se me están enfriando Muchísimo Las manos Chicos A cada tanto Voy a Van a ver Que me muevo Un poquito Hacia el costado Van a escuchar Que me muevo Un poquito Porque voy a poner Un poquito Las manos En la estufa Voy a volver Voy a tratar De hacerlo Lo menos posible Pero Recuerden que yo En las extremidades No genero Carbó dolor corporal Como es invierno Y toda la bola Voy a tener que ir Hacia abajo Perfecto Perfecto Quiero encontrar Una cueva Más que nada Pero El hacia abajo El hacia abajo Es algo cada vez Más potable Y veo sombras ahí Que no quiero ver Un montón De caramares Así que Simplemente Vamos a poner Un antorchito Por aquí Y vamos hacia abajo Acaban de poner Lo acabo de leer No sé si ustedes Podrán ver Pero pusieron Hardcore en esto Este Esto Si va a ser bien Si me deja sacar Los bloques Debajo de mi Súperé Escuche un zombie No me gusta Menos que se meta Un zombie aquí A jugar conmigo ¿Sabes? Perfecto Dos 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 En efecto Creo que no me pueden Pegar ellos aquí A mi Pues sí Así que pueden Así que pueden Vale Quiero Meterles el Crystall Ahí Tengo carne de son No Si es carne de son Que voy a ponerme Pues se ha metido También un creeper ¿Sabes? Pues se nos ha metido Un creeper Dentro del agujero Súper Creeple Me dieron Ok Ok Por lo menos Esto ya es más Una cueva ¿No? Ok Lo pone Esto aquí Después venimos a buscar El pico Quiero encontrar Carbon Lo antes posible Si va un poquito Más petado El servidor Ahora ¿Eh? Un poquito No Bastante Debo de tener Un montón De entidades Malas Alrededor Mío ¿Sabes? Voy a picar De a cuatro Porque En los servidores Donde meten Estos lagazos Normalmente ¿Cuántas personas hay? Vale No quiero No quiero encontrarme Con nada especial Bien Vale Salió uno Perfecto Esto va a ser Súper incómodo Vale Creo que hay un pelín No quiero asustar a nadie Pero creo que hay un pelín De la Uy Un pelín No Lo bueno Es que tuvimos al creeper Y vamos a podernos hacer hornos Pero no tec made Problemas Problemas en el paradiso Chicos Pasar la primera noche aquí No me parece una buena idea Con ningún punto de vista No habrá carbón por aquí En algún lado No No me parece Lo vamos a seguir picando A cuatro bloques Como les digo Servidores con lag Cuatro bloques La La clave A cada bloque Lo voy a tener que picar Como tres veces No pasa nada Es la primera vez Que Uy Pero perfectísimo Ahí estamos Nos llevamos todos Este carbón Este No 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 Bueno Eh Esto va a ser difícil Eh O sea Me bajo la mitad De la vida Es a distancia Ese creeper Creo que Esos creepers Petaban más fuerte Creo yo Van a ser episodios de 25 a 30 minutos chicos, los de esta serie, no los voy a hacer tan largos como los de las otras series, desde ya les digo Además hoy van a tener dos videos de esta serie y más el video que tengo que grabar después de... El futuro es demasiado para mí y para ustedes, para nosotros Voy a sellar, voy a tapar, voy a... Me hace acordar un poquito a una serie que empecé a ver otra vez, ayer, que empieza así, ¿saben? Así que voy a tapear aquí ¿Vale? Primera cueva y cazen Vale, ahí está el Epic Siege y creo que hay cosas que meñan hacia abajo, ¿vale? Vamos a hacer una mesa de crafteo No, no voy a decir ningún chiste con eso, porque ya lo saben, los que sean viejos en el canal sabrán de los chistes de la mano Es la mesa de crafteo, me gusta este pack de texturas Es una versión más antigua de un pack de texturas viejo que yo utilizaba, ¿vale? Vale, además es medio piquín, medio épico Voy a sacar un poquito de carbón de aquí Y vamos a dejarnos la primera cubicasa un poquito mejor ¿Saben por qué? Porque estoy cansado de meterme en un agujero y empezar mi vida debajo de un agujero en esta serie Quiero acondicionar un poquito, así que vamos a hacer simplemente que éstas sean las escaleras hacia abajo Por lo tanto y por lo cual, vamos a sacar eso ¿Vale? Simplemente vamos a ampliar un poquito la zona Aquí van a ver chicha, ¿vale? Y vamos a hacer que el piso sea de esta altura Así que vamos a poner roca Voy a hacerlo simplemente con roca ¿Vale? Para cocinar las primeras cosas, que tú, que tal Que bonito, bonito, ha quedado bonito Voy a sacar esto Así en un futuro puedo poner cosas de este lado Y primer episodio de una serie super épica Espero que sea super épica, chicos No vamos a poner esta serie tampoco al nivel de... Otras series que he tenido Porque por ahí se termina antes ¿Saben lo que les quiero decir? No empecé la serie con nadie Porque saben que hay veces, muchas veces yo empiezo la serie con gente Que simplemente no sigue la serie Y no me parece bien Porque ya tuvieron una hace poco en el canal De un chico que me dijo Por favor... Estos son espinas O sea, sonse Literal Como no tengo un lane No puedo saber si se craftea algo con esto Pero tenemos esto Nos vamos a hacer un pico de... Cobre En principio Sé que el cobre es un poquito peor que el hierro Pero creo que sigue picando Bueno, estoy en el chico Vamos Voy a dejar de grabar Ok Ahora Creo que ya hemos llegado al límite Voy a preguntar Si el lag es normal Y no voy a grabar el siguiente capítulo Porque tengo otras cosas que hacer Pero ya mañana Me pondré a grabar A tope esta serie Y... Ya con alguien Un compañero Ya saben De serie Que me ha pedido de grabar En otra circunstancia Va a ser un compañero De Los viejos tiempos Supuestamente Que yo subía series al canal Así que espero que me recuerde Con todo su corazón Y solo su cariño Y nada chicos Tengo dos cabezas mías Ah Así que nada chicos Espero que les haya gustado mucho este capítulo De ser así Dejen un buen like Y nos vemos En el siguiente capítulo De luz y oscuridad Con La mouse Y Lo que se venga Hasta la próxima Chau chau